¡Aquí estamos las feminitas! 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 No fue de España, no fue de España, feminismo pa'lante, machismo pa' atrás. Vista, 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 carabozas, feministas. No somos parte, son asesinatos, no somos parte, son asesinatos. Tenemos miedo, 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 que no tenemos miedo, miedo, miedo. Vista, 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 carabozas, feministas. ¡Vista, vista, vista, carabozas, feministas! ¡La lucha sirve! ¡Fuerte, bloque, fuerte!